¡Hola! Muy buenas a todos, yo soy Santino Tosi y en esta ocasión nos encontramos en un nuevo video de Roblox. Chicos y chicas, en el día de hoy les traigo un video super pero super especial para el canal. Ya que en el día de hoy les voy a enseñar a cómo conseguir la nueva mascota cobra totalmente gratis en el juego Dadoatme. Así que bueno, pero antes de comenzar con este video te quiero avisar que vamos a estar haciendo sorteos semanales de 25 Roblox para seguidores del canal. Así que si quieres participar debes cumplir unos sencillos pasos. El primer paso es suscribirte activando la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis nuevos videos. El segundo paso es que dejes tu poderoso like en este video. El tercer paso es que comentes en los comentarios tu usuario de Roblox. El cuarto paso es que te unas a mi grupo de Roblox para que yo te pueda enviar los Robux si ganaste el sorteo. Y el quinto y último paso es que me sigas en mi perfil de Roblox que te estaré dejando en la descripción de este video. Y listo, así de fácil estarías participando en el sorteo semanal de los 25 Robux. No se olviden que a los ganadores del sorteo de los 25 Robux voy a estar dando todos los domingos en la comunidad de mi canal. Así que todos los domingos estar muy pero muy atentos a la comunidad de mi canal. Así que ahora sí comencemos con este video. Ok chicos y chicas. Como pueden ver aquí nos encontramos en el vecindario del juego de Adopt Me. Y nos encontramos con nada más y nada menos que Copito. Y chicos y chicas en el día de hoy les traigo noticias super pero que super emocionantes. Ya que en el día de hoy, día jueves, ha salido la actualización de la mascota Cobra. Y lo mejor es que en el día de hoy les voy a enseñar a cómo obtener esta mascota totalmente gratis. Así que si te interesa quédate viendo este video hasta el final. Así que comencemos a enseñarles a cómo conseguir esta mascota totalmente gratis. Ok chicos y chicas, lo primero que vamos a hacer es sacar cualquier vehículo que tengamos en nuestro inventario. Y vamos a ir a lo que vendría siendo el mapa principal. Para ir al nuevo castillo que ha salido hace poco. Ok chicos y chicas, como pueden ver aquí nos encontramos en el mapa principal del juego de Adopt Me. Y como pueden ver justamente arriba mío tenemos el nuevo castillo. Y en el video anterior les he enseñado una forma para subir rápidamente al nuevo castillo. Que posiblemente muchos de ustedes ya conozcan pero para la gente que no conozca les voy a enseñar. Y para hacer esto lo único que necesitamos es lo que vendría siendo cualquier gancho que tengan en su inventario. O lo que vendría siendo cualquier pinza como la que tengo aquí. Y este gancho o pinza lo que tenemos que hacer es apuntar hacia la torre con el mouse o con la flechita que tenemos en la pantalla. Y hacer un clic y automáticamente nos llevaría rápidamente a la nueva torre o nuevo castillo. Lo cual está bastante pero que bastante épico. Como pueden ver he subido en menos de un segundo. Así que esta es la forma más rápida antes de querer subir en el globo o en otra cosa. Así que bueno ahora vamos a entrar al nuevo castillo para enseñarles la nueva mascota cobra. Y a como conseguirla totalmente gratis. Así que vamos allá. Ok chicos y chicas como pueden ver aquí nos encontramos en el castillo. Y como pueden ver aquí tenemos la nueva mascota cobra. Sinceramente es una locura. Solo miren lo bonita que se ve esta mascota. Sinceramente me da un poco de miedo pero se ve bastante pero que bastante tierna. Así que bueno vamos a comprar una mascota de estas que vale 500 robux. Sinceramente está bastante pero que bastante cara esta mascota. Pero no hay problema voy a comprar muchas de estas mascotas para regalar a seguidores del canal. Así que bueno voy a comprar una mascota para ver que tal se ve esta mascota cobra. Como pueden ver vale 500 robux y la voy a comprar ahora mismo. Como pueden ver aquí tengo la mascota cobra que sinceramente se ve bastante pero que bastante bonita. Solo miren como se arrastra por el piso. Sinceramente creo que esta mascota va a valer bastante pero que bastante. Porque sinceramente muy pero que muy poca gente se puede comprar esta mascota. Porque valen muchísimos robux. Vamos a ver si esta mascota es legendaria. Así que vamos a ir al inventario a mascotas. Y si esta mascota es legendaria. Lo cual aumenta bastante pero que bastante el valor. Así que bueno para conseguir esta mascota cobra totalmente gratis deben cumplir los siguientes pasos. El primer paso es suscribirse activando la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis nuevos videos. El segundo paso es que dejen su poderoso like en este video. El tercer paso es que comentes en los comentarios tu usuario de roblox. Para que yo me pueda unir a tu partida y te regale la mascota cobra. Y el cuarto y último paso es que me sigan en mi perfil de roblox que les estaré dejando en la descripción de este video. Y así de fácil estarían participando en el sorteo de esta mascota cobra. Así que bueno ahora lo que vamos a hacer es unirnos a la partida de un seguidor y regalarle esta mascota cobra totalmente gratis. Y vamos a ver como reacciona. Así que vamos allá. Ok chicos y chicas aquí me acabo de unir a un servidor donde se encuentra un seguidor del canal. Así que me voy a teletransportar a él y le voy a regalar la mascota cobra. Sinceramente no sé cómo va a reaccionar así que vamos allá. Ok chicos y chicas como pueden ver si me voy a la parte de amigos tengo el perfil de este seguidor. Así que me voy a teletransportar a él para regalarle la mascota cobra. Ahora vamos a ver cómo reacciona. Como pueden ver justamente aquí me estoy teletransportando a donde está él. Y como pueden ver justamente aquí lo tenemos. Hola Pablín ¿Cómo estás? Como pueden ver se ha puesto bastante pero que bastante emocionado. Como pueden ver le he puesto hola ¿Cómo estás? Y como pueden ver le he puesto que le tengo una sorpresa. Así que le voy a enviar comercio a Pablín y le voy a regalar la nueva mascota cobra. Ok chicos y chicas aquí nos encontramos en el comercio con Pablín. Y le voy a poner la mascota cobra. Sinceramente se ha puesto bastante pero que bastante feliz cuando me uní a su partida. Así que vamos a ver cómo reacciona cuando le de la mascota cobra. Así que bueno como pueden ver aquí le he puesto la mascota cobra a Pablín. Así que vamos a esperar a que acepte. En 3, 2, 1 aceptamos el trade y ya tendría la mascota cobra Pablín. Espero que la disfrute muchísimo. Así que bueno vamos a ver si pone algo en el chat para reaccionar. Wow muchas gracias Santi de nada. Espero que estés muy pero que muy feliz. Y para los demás seguidores deben participar en el sorteo para que les regale la mascota cobra. Porque estaré regalando esta mascota a muchos pero muchos de ustedes. Así que bueno chicos y chicas me he tenido que salir del servidor lamentablemente. Porque se ha llenado de seguidores del canal. Así que lamentablemente he tenido que salir y ya no pude grabar nada más. De lo que me dijo el seguidor del canal que le regalé la mascota cobra. Pero me siento muy feliz por haberlo puesto feliz a él por la mascota cobra. Porque parece que la estaba buscando o estaba intercambiando para lograr tenerla. Así que me siento muy feliz porque el seguidor del canal se ha puesto super impresionado. Y también está feliz ahora mismo. Así que me gustaría muchísimo ponerlos felices a todos ustedes. Así que no se olviden de participar en el sorteo para que yo les pueda regalar la mascota cobra a todos los que sean seguidores del canal. Y que cumplan esos simples requisitos. Así que bueno chicos y chicas yo ya voy a dejar este video hasta aquí. Espero que les haya gustado mucho pero mucho. Y si es así no se olviden de suscribirse activando la campanita de notificaciones. Y dejar su poderoso like en este video. Así que bueno nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.